La impunidad siempre es presente. El Chile de hoy se forjó en base a estos crímenes. 38.254 personas detenidas y torturadas. 3.227 personas asesinadas o detenidas desaparecidas. 200.000 exiliados. De 1.169 personas detenidas desaparecidas en dictadura, solo 104 han sido encontradas e identificadas. De 1.373 agentes del Estado procesados, solo 117 están cumpliendo condenas bajas, en cárceles especiales y con beneficios, mientras otros se encuentran prófugos de la justicia. Aún se tortura y desde 1990, más de 30 personas han muerto producto de la acción policial. Actualmente hay 30 presos políticos mapuches y 3 detenidos desaparecidos en democracia. La impunidad del pasado garantiza la impunidad del presente. A más de 40 años aún no hay verdad ni justicia. Toda la verdad, toda la justicia.